¿Qué pasa con la tigre? ¿Qué pasa con la tigresa? Irma Serrano en aquel entonces hacía algunas declaraciones, después hubo algunas controversias donde Poncho de Nigris hizo unos comentarios nefastos de que el pato Zambrano estaba con la tigresa solamente porque le cambiaba los pañales para detener su herencia. Ese fue el comentario directo que causó una gran polémica y toda la furia de la tigresa. Y bueno, pues ahorita a esas alturas del partido donde ya este personaje ya es papá, ya está un poquito más sentada su cabecita, ya más fría, ya ha pensado de una manera distinta. Y a ella le gustaría hacer las pasas con Irma Serrano, pero quiero que usted escuche esto. A ver. Fue estrategia de ella también. Sí, claro. Fue estrategia de ella, como que se clavó con el pato, vio que funcionó muy bien con la prensa y todo. Entró el otro regimontano, parecido, más galán, más mamado. Y me habló, salió y me buscó publicitaria. Una vez si me quiso agarrar la mano y te lo digo y todo, y me dijo, ¿qué? Una vez se desnudó. Yo le dije que me gustaban los hombres. Poncho, a ver, Poncho. Si me llega a ver, yo estoy en toda la disposición nada más de darle un abrazo y decirle gracias. Bueno, pues hay una grandísima equis para Poncho de Nigris, porque un caballero jamás debe expresarse así de una dama, sea como sea la situación. Y si ella le pidió un beso, se desnudó frente a él, hizo, deshizo en su momento, eso no se platica en la amistad. Ya es problema de ellos. Dicen que lo que se cuenta en amistad no se platica en la amistad y es totalmente cierto. Ah, bueno, con todo mi caticio. Hay que aprender a respetar ese tipo de situaciones. Y bueno, ahorita di esas declaraciones y aún así dando esas declaraciones, que para mí se me hacen un tanto arrogantes, él quiere ver la manera de que en un futuro poder mediar la situación o limar las asferezas con este personaje, siento que va a ser muy complicado. Si en el pasado no lo logró, pues ahora menos lo va a lograr. Claro. ¿Cómo ven? Además, en su carrera como modelo, que bueno, así fue como empezó Poncho de Nigris, o sea, ¿cuántas propuestas no te gusta que recibió? O sea, muy seguramente, incluso hasta él pudo haber ofrecido ese servicio, ¿no? Entonces, pues ahorita que ni se sorprende, nada más porque la tigreza es famosa, pero... Claro. Pues sí, así lo cataloga él, ¿no? Que fue precisamente como un tema más que nada de publicidad para los dos. Y bueno, hasta la fecha todavía le preguntan por este personaje, por lo que nos dice que probablemente pues sí le terminó por funcionar, pero Poncho de Nigris siempre ha sido caracterizado por ser como muy arrogante, muy... Sí, sí, un poco sí, un poco sí. Como que le falta un poquito de humildad, ¿no? Claro. Y no solamente arremetió contra la tigresa, sino también contra el pato sabrano que hace mucho tiempo está fuera de las cámaras. No sé con qué finalidad lo mencionó, a lo mejor lo quiere jalar nuevamente a la parándula. Pues es que él dice todo. Más sin embargo, él comentó que, bueno, lo acusa de ladrón. ¿Quieres saber por qué? A ver. Veamos este. Interesado y vividor y que no le toqué un peso, no le toqué nada. ¿Me regaló un reloj? Tú no. Yo no, yo no. Ok. El pato sí le bajó una casa en Acapulco de una buena lana, ¿eh? Sí, y en una vista mamarona, porque yo llegué ahí. Esta declaración la hizo que incluso el pato le compró una residencia en esta zona turística muy conocida. Más sin embargo, le dio solamente 100 mil dólares cuando la residencia costaba, creo que, no sé, 50 mil. Sí, o sea, dejó entre ver pues que la estafó mucho, cosa que sí cree, porque de hecho la tigresa ha sido estafada por varias personas. Qué feo, ¿verdad? Sí. Qué feo, qué feo que pasa en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, hombre. Y bueno, deja muy mal parado al pato. Que al final de cuentas, bueno, ahorita a lo mejor el pato puede ser que sí conserve todavía esa casota o que tenga algún beneficio de lo que le quitó a la tigresa. Sin embargo, al final, lo decíamos el otro día con Luisito Comunica, ¿no? Al final, el talento es el que habla por cada una de las personas que tratan de sobresalir en el medio artístico como estos dos, como el poncho o como el pato. Ahí sí las tiene de ganar el poncho. O sea, entiendo que no es la persona más querida del mundo, pero el poncho sí se ha sabido ganar un lugar en Monterrey como conductor. La verdad es que es muy destacado allá y sus programas tienen mucho éxito y como que le gira mucho la ardilla para sacar nuevos proyectos y todo. Muy creativo y muy trabajador. Es que algunas personas sí terminan por identificarse con la personalidad de él y lo que quiere, el personaje que tiene. Y bueno, eso en Monterrey le ha dado mucho éxito, pero sí. Y en cambio el pato, ¿dónde está? O sea, el pato no recuerdo ni una telenovela de él, ni nada, ni como cantante, ni como nada. Entonces, bueno, saludos a Luisito Comunica que por ahí va. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.